Hola, diciembre 2016. ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo, sola en casa? Pues la verdad es que cuando estoy sola en casa me gusta ver mis series favoritas en Netflix o escuchar música en YouTube o Spotify. Me encanta mucho relajarme, encender unas velas y meditar quizás y algunas veces paso tiempo leyendo algún libro que me interese o me ocupo de las plantas que tengo en la casa porque me gusta también la jardinería, pues varias cosas. Algunas veces me gusta ocuparme de tareas de la casa o simplemente me relajo, descanso. ¿En qué ocasiones sales solo y cuando con amigos y por qué? Pues la verdad es que soy una persona muy sociable, entonces suelo salir con amigos los días de semana y cuando tengo la oportunidad me lo paso muy bien con ellos, me divierto y raramente salgo sola. Si tengo que pensar en algo, si estoy triste y quiero caminar al lado del mar, pero son muy pocas las ocasiones en las que salgo sola. ¿Háblame de los miembros de tu familia? Pues mi familia tiene tres miembros, mi madre que es ama de casa, tiene 57 años, vive en Castoriar, no trabaja, solamente se ocupa de la casa del jardín y cuida de mi hermano. Y mi hermano tiene tres años menos que yo, es contable, trabaja en una fábrica muy grande y en el mismo tiempo dirige la fábrica porque su jefe vive en otra ciudad. Ambos son personas muy sinceras, se llevan bien entre ellos y conmigo también y pues es una lástima que no los veo muy a menudo porque yo vivo en otra ciudad. Mi padre murió hace muchos años, pues también tengo dos abuelos que viven cerca de mi casa paterna. Mi abuelo y mi abuela ambos tienen 82 años, muy estirados. Ahora, ¿con qué miembro de la familia tienes mejor relación? Me llevo muy bien con todos, pero es verdad que tengo mejor relación con mi hermano porque tenemos casi la misma edad, tenemos los mismos intereses, tenemos los mismos amigos, solemos salir juntos, hablamos sobre los problemas y los que no todo es siempre problemas, de nuestras parejas, de nuestros trabajos. Entonces, nos llevamos muy bien. Podemos entender el uno al otro, todo esto. ¿Qué parte de la casa usas más y por qué? Uso más el salón porque ahí está la tele y veo muchas series cuando estoy en casa y tengo un rato libre. Además, allí tengo un acuario con peces y me gusta mucho verlos nadar. También allí está una biblioteca enorme con muchos libros y algunas veces leo. Y hay también un escritorio con mi ordenador y puedo navegar al internet. Los sofás son muy cómodos. Puedo relajarme y descansar. Entonces, sí, el salón es bastante luminoso. Me gusta. ¿Te gusta recibir gente en casa? ¿Por qué? Sí, la verdad es que me encanta recibir gente en casa. Soy una persona muy hospitalaria, me gusta cocinar para las personas que me visitan. Me gusta organizar noches invitando amigos a tomar una copita o a comer algo y en el mismo tiempo jugar juegos de mesa o ver alguna serie comiendo palomitas de maíz. Los veranos solemos sentarnos fuera en el balcón donde tengo muchas plantas y pues lo pasamos muy bien. Entonces, sí, me encanta recibir gente, aunque después tengo que trabajar para reglar la casa, limpiarla, ponerla en orden. ¿Qué vas a regalar a tu mejor amigo en su próximo cumpleaños y por qué? Quizá un libro. A mí me encantan los libros de autoayuda y de psicología. Creo que estos libros son muy útiles porque no tienes que leerlos todos de una vez, pero puedes leer un poquito, dejarlo, después leer otro rato y tienen consejos muy bonitos que nos pueden ayudar en la vida. Y pues es un regalo que no es nada personal, ¿vale? Es para todos. ¿Consideras que un buen regalo depende del precio? ¿Por qué sí o por qué no? No, creo que un buen regalo depende del uso. Si es algo que le va a parecer útil a la persona que lo recibe, creo que será muy bueno. Aparte del español, ¿qué otros idiomas quieres aprender y por qué? La verdad es que yo hablo inglés, francés, español, turco. He intentado aprender alemán, pero me parece muy difícil. Me gustaría quizá aprender italiano porque tiene la misma morfología con el español. Entonces creo que será fácil para mí. ¿Cuándo empezaste a estudiar español y por qué? Empecé hace muchos años. Empecé a estudiar español porque me encantaba cómo sueña la lengua. Siempre me ha gustado la música latina. Entonces escuchaba muchas canciones en español y veía muchas series y películas. Y después, cuando empecé a aprender español, intenté leer también ese idioma y compré muchos libros. Entonces toda la cultura española me encanta. ¿Qué tipo de ropa prefieres? La verdad es que me gusta todo tipo de ropa. Prefiero ponerme de punta en blanco para salir. Entonces me pongo elegante, llevo algún vestido de colores o si quiero algo más serio, algún vestido rojo o blanco. Y cuando estoy en el trabajo, voy más de trapillo. Entonces puedo llevar pantalones con una camiseta. Pues depende de mi humor también algunas veces. Entonces, ¿haces compras por internet o prefieres ir de tiendas? Pues hago compras por internet y prefiero... Pues, ¿haces compras por internet o prefieres ir de tiendas? Pues, ¿por qué? La verdad es que me gusta comprar por internet porque puedo tener más opciones. Pero cuando compro por internet no puedo ver la calidad de los productos que compro. Entonces, prefiero ir de tiendas. Pero si no hay otra manera de comprar, como ahora con la carantena, también puedo comprar por internet usando mi tarjeta de crédito. Pero creo que es mejor ir de tiendas porque puedes probar la ropa, ver cómo te queda. Puedes cambiarla si no te gusta. Pero cuando compras por internet, pues las opciones son muchas más. La ropa puede ser más barata porque no tienen que pagar el sueldo de un empleado, por ejemplo, ¿en qué época del año te gusta viajar y por qué? Me gusta viajar en todas las épocas del año, pero la verdad es que prefiero el verano porque tengo más tiempo libre. El tiempo también es mejor y no tengo que llevar mucha ropa conmigo. Puedo visitar los sitios porque es cuando hace buen tiempo puedes salir. Pero si ya hace viento es difícil ver los sitios. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de viajar en avión? Una ventaja de viajar en avión es que es rápido. Puedes llegar a cualquier sitio en un par de horas. No es nada cansacio. Hoy en día hay muchas aerolíneas con vuelos baratos. Y una desventaja es que, pues, algunas compañías son muy caras. La verdad es que no puedo pensar en muchas desventajas porque creo que hoy en día, con la tecnología y todo, pues, los vuelos son seguros. El avión es el medio de transporte más seguro. La única desventaja en la que puedo pensar es que algunas veces los costos pueden ser altos, pero, pues, podemos elegir. Otra desventaja podría ser, ahora que lo estoy pensando mejor, que no todos sitios tienen aeropuertos. Descríbeme a tu mejor amigo o amiga. ¿Qué tenéis en común? Pues, es mayor que yo. Ella está separada. Tiene dos hijos. Yo no. Pero ambas somos muy sociables, muy honestas, muy extrovertidas. Nos gusta mucho la diversión. Salimos juntas y, pues, también tenemos temas que nos interesan ambas. Podemos conversar sobre ellos y, pues, ambos somos muy optimistas. Vemos siempre la vida de color de rosa, como decimos. Esto. ¿Qué cualidades valoras en una amistad y por qué? La cosa más importante es ser honesto, respetar a la otra persona, dialogar y no ser exigente. ¿Qué más? Pues, apoyar a la otra persona si está pasando por una mala racha. ¿Qué más? Otra cualidad podría ser ser generoso, cuidar de los amigos, interesarte por ellos, todo esto. ¿Cuáles son las tres cosas que llevas siempre contigo en vacaciones y por qué? Pues, siempre llevo conmigo la tarjeta de, mi tarjeta de crédito, entonces, dinero, mis gafas de sol, porque normalmente viajo en verano, y mis documentos, como la tarjeta de identidad, mi DNI, mi pasaporte, depende del lugar donde voy, pero creo que estas son las tres más importantes cosas para llevar en las vacaciones. ¿Háblanos de las peores vacaciones que hayas pasado? Pues, la verdad es que siempre me lo paso muy bien en las vacaciones, pero una vez fui a una isla griega, era Pascua, y pues, habíamos quedado en quedarnos en un hotel, en alojarnos en un hotel, que era nuevo, nadie lo había utilizado, había utilizado la habitación en el pasado, y pues, nosotros fuimos los primeros en quedarnos allí, y los dientes no se habían dado cuenta de que, de que esta habitación, tenía problemas con la tubería, y cuando nos duchamos, salió mucha agua por todas partes, y era un desastre. Pues, después nos cambiaron habitación, pero tuvimos que traer todas nuestras cosas a otra parte, y era muy difícil. Después, me acuerdo de que teníamos unos problemas con los medios de transporte, porque era una isla muy pequeña, y no había medios de transporte, pero, excepto de eso, todo lo demás fue bonito. ¿Describe el lugar a donde vas cuando quieres relajarte? Pues, cuando quiero relajarme, me encanta pasear, entonces voy a la, cerca del mar, o paseo en el, paseo marítimo que hay aquí en Tesalónica, al lado de la Torre Blanca, porque puedo ver el mar, y puedo pensar, puedo relajarme. ¿Qué sueles hacer para animarte cuando estás triste? Pues, no sé, suelo escuchar música, alguna canción que me guste, puedo llamar a un amigo, que me anima, que me cuenta algún chiste, ¿vale? Algunas veces leo libros, que me interesan, o veo alguna película, alguna comédia, quizás, para reír, o simplemente duermo, para olvidar los problemas, pues, esto.